¿Qué es la transformación de la política y la regulación de la futura estrategia postal? La razón del negocio de los operadores postales eran las comunicaciones, la comunicación física, las cartas y las correspondencias. Pero eso ha tenido una dramática transformación y hoy en día los correos, el volumen que tienen son la paquetería, el comercio electrónico, la logística, etc. Entonces eso hace que necesariamente la política y la regulación deban acompañar este cambio que se ha producido en el sector postal. El principal reto que yo considero que tiene la política es la definición del servicio postal universal y los servicios que están incluidos en él. Como decíamos, las comunicaciones físicas han dejado de ser importantes para los ciudadanos. Hoy en día tenemos comunicaciones digitales, hay identidad digital de los ciudadanos, hay firma electrónica, por lo cual han sido sustituidas por elementos digitales, lo que eran las comunicaciones físicas por la comunicación digital. En cambio, por el lado de la paquetería y la logística y lo que es el gran crecimiento del comercio electrónico, los correos van a tener que dedicarse a eso. Entonces creo que desde la UPU tenemos que ir pensando en un análisis y una revisión de los servicios incluidos dentro de lo que es el concepto del servicio postal universal. Desde el punto de vista de la regulación, a mi juicio, yo creo que el principal desafío es la regulación de las plataformas de entrega, de las plataformas de delivery, porque son hoy en día un competidor más de los operadores postales y lo hacen hoy en día en condiciones desiguales. Tienen los mismos beneficios, pero no tienen las mismas obligaciones que los operadores postales. Entonces creo que el desafío para los reguladores es que estos nuevos actores del sector postal, como son las plataformas de entrega, participen del sector postal, es una realidad, no se puede impedir, pero sí hay que regular para que ellos compitan con los operadores postales, con el operador designado, en las mismas condiciones, con los mismos derechos, pero también con las mismas obligaciones. A mi juicio creo que esos son los dos principales desafíos que tienen desde el punto de vista de la política y desde el punto de vista de la regulación postal.